Declaran calamidad pública por lluvias en Norte de Santander, la decisión se tomó en medio de un consejo extraordinario de gestión del riesgo y atención de desastres. Vía del barrio Simón Bolívar en pésimo estado, habitantes solicitan intervención por parte de las autoridades competentes. En extrañas circunstancias fue asesinado en la capital de la república a un pensionado del ejército. Edgar Elias Hermenece será ampliamente reconocido y apreciado en Ocaña, en donde se lamenta su deceso. Presuntos ladrones involucrados en hurto en la vía de acceso al lago serían judicializados. Los delincuentes habían hurtado el celular a una mujer y fueron alcanzados por la misma comunidad que quiso aplicar justicia por mano propia. Inician las jornadas de control político en el periodo de sesiones ordinarias correspondientes al mes de agosto por parte del Consejo Municipal. Hoy hicieron presencia en el recinto los secretarios de Gobierno y Hacienda. Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y conflicto social reciben asesoría sobre la ruta de atención. La iniciativa se gesta desde la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo. Para reforzar la seguridad llegan las mujeres auxiliares de la Policía Nacional al segundo distrito de Ocaña, serán las encargadas de los programas de prevención, vigilancia y convivencia ciudadana.